Hace un ratito que estás por venir, ya me estoy por ir, ya casi me quedo Me muero por oírte sonreír, no te quiero ver, a veces me pierdo Perdiamos todo el tiempo, no nos da, que se quiere más, que se quede menos No puedo detenerte siempre ahí, no puedo seguir, que te me está lleno Nada más puedo cesar, el aire de entre pasión y sacrificio Fue mandado de un gancho de leche, jugando al gente en pie del precipicio Todo lo que yo siempre soñé, ya me desperté y sigo dormida Todo el futuro depende de vos, solo es por mejor, puedo con el día Nada más puedo ser, el baile entre pasión y sacrificio Suelo andar, ya me ves, jugando al gente en pie del precipicio Suelo andar, ya me ves, jugando entre pasión y sacrificio No puedo balancearse y dudar, sin caer y sin poder cambiar de sitio De sitio Aplausos 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 Aplausos